Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti Sagitario, en el mensaje de los ángeles te dicen estos maravillosos seres que esta semana vas a estar acompañado o acompañada de tu guía divina. ¿Quién es la guía divina? Es una persona amorosa, cariñosa, protectora, que estuvo en vida a tu alrededor y a tu lado todos estos momentos. Posteriormente ha pasado a una energía de espíritu, ha pasado a una energía de ser un ángel protector, ha dejado este mundo pero no te ha abandonado. Ha estado desde el día que partió hasta el día de hoy, ha estado a tu lado. Esta semana vas a sentir su presencia con mayor fuerza, con mayor intensidad y el único objetivo de esta energía o de esta protección más fuerte que vas a sentir es porque estás por vivir cambios muy importantes en tu vida que ahorita a lo largo de la tirada vamos a ir descubriendo. Así que este es el mensaje de los ángeles, disfruta de esta visita espiritual de protección, de guía, de amor y de comprensión que este ser te da desde el plano espiritual. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de escuchar tu voz interior. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, te dice el universo, escúchate a ti mismo, a ti misma. No hagas caso de los comentarios que las demás personas puedan externar en esta relación. Si tú te sientes a gusto, te sientes feliz, disfruta de la relación. Si tú crees que hay algo más, hay algo que no te deja vibrar con la energía de esta nueva persona, pues entonces concluye la relación, pero hoy tienes que hacer lo que tú creas que es lo indicado. Ya no te dejes llevar por lo que te digan los demás. Ha llegado el momento de que escuches a tu conciencia. Ahí está la guía divina. Escucha a tu guía divina. Escucha a tu protector, a tu protectora, para que tomes decisiones adecuadas en esta nueva relación. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, compartiendo tu vida con alguien, ha llegado el momento de escuchar tu voz interior. Medita en qué estás fallando, qué estás haciendo mal, para que lo empieces a sanar, empieces a conducirte de una manera totalmente diferente en la relación. Trata de meditar, de acordarte del por qué tomaste la decisión de vivir o compartir tu vida con esta persona. Vuelvete a enamorarte de esos detalles. Vuelve a ser esa persona detallista, esa persona comprensiva y amorosa. También ha llegado el momento de poder platicar con la pareja y de hacerle de su conocimiento la manera en cómo te estás sintiendo. Que hay cosas que no te parecen, pero tú sabes que hay una solución y tu pareja va a tener la paz y la tranquilidad de poderte escuchar y de poder transformar esa relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, escúchate a ti misma, escúchate a ti mismo y date cuenta qué es lo que realmente necesitas hoy en tu vida. Hoy necesitas un cambio, una transformación. Necesitas dejarte llevar por el terreno espiritual para que tengas esa paz, esa tranquilidad, ese amor propio para que cuando el universo te dé la oportunidad de estar con una nueva persona o en una nueva relación, estés cimentado, estés cimentada firme sobre tus decisiones y no permitas que nadie más tome decisiones que tú no estás seguro o segura de llevar a cabo. En la prosperidad te dice el universo que esta semana va a ser de cambios, esta semana vas a lograr todos tus sueños, estos sueños son de éxito, son de prosperidad. En tu negocio, las estrategias que tomes nuevas o las sugerencias que tomes de los demás, trata de analizarlas hacia una manera en la que al momento de externarlas o al momento de hacerlas realidad te den una satisfacción tanto de éxito como de prosperidad para tu negocio. En tu trabajo, todas esas propuestas que te están llegando trata de tomarlas, trata de tomar esa nueva oportunidad que te está llegando a tu vida. Quizá no vas a recibir la misma cantidad económica que hoy estás recibiendo, pero va a ser un lugar en donde te va a dar una satisfacción emocional y espiritual y una paz, vas a poder hacer lo que a ti te gusta. Entonces, sí lo tienes que poner como en una balanza y tomar una decisión indicada. Por eso te sale la voz interior, escucha tu voz interior en estos momentos de tu vida y también déjate guiar por el terreno espiritual que mira que esa mano es maravillosa. Es una mano que está siempre ahí para cuando tú lo necesites y aunque no lo necesites, esa guía espiritual te está acompañando las 24 horas del día. En tu suerte te dice, bueno, vamos a ver primero, se me estaba pasando, el mensaje para esta semana te dice no hagas suposiciones, no supongas nada. Primero investiga qué es lo que hay o lo que está sucediendo para que no supongas. No des nada por sentado hasta que no lleguen y te digan esto es lo que está sucediendo. Bueno, hasta en ese momento vas a empezar a tomar una decisión de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Mientras, no hagas suposiciones porque las suposiciones enferman, las suposiciones estresan. Entonces, hasta que no sea algo concreto no tomes una decisión. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes, tu número de la suerte es el 2 y el color con el cual vas a poder sentir esa guía divina con mayor fuerza es el color morado, lila o azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.